Hola, soy un ciudadano gallego que le gusta el pulpo, los grelos y mi terriña me gusta también y voy a hacer un vídeo de reacción del nuevo spot de gadis, de repunantiños que me dijeron que estaba muy... me estaba en mi puta vida, muy bonito y así vamos a mirar vídeo Muchos gallegos decimos repunante o repunantiño y no pronunciamoslo bien, porque mi tío, ¿verdad que quieres?, que es un repugnante, eso haría muy fuerte Esta es la historia de mi neto, aunque a mí no le gustaba nada de nosotros, estaba se volviendo Aves, no le gustaba nada de lo nuestro, no le gustaban los grelos, ni el chorizo y comía pizza nada más, al niño no le gusta el marisco, no le gusta el marisco nuestro Un repugnanteño de carajo Un día regalé yo un libro muy especial ¡Adiós! ¡Voy a qué pasó! ¡Repunantiño! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sobes? ¡Somos meigas, Boaz! Ah, son meigas, es muy gallego las meigas, ¿no? A mí me gustan mucho las meigas, yo creo en las meigas ¡Ay, cómo disfrutan y no gozan! ¿Quién crees que hay que le vemos un oso tan dentro y nos emocionemos diciendo Malo será, se chove, que chova, e fai un sol de carajo? Claro, porque hay muchos gallegos que dicen así, malo será, porque no saben si será bueno o malo Dicen, bueno, hombre, malo será Y también como aquí llueve mucho, dicen, jo, va, hace un sol de carajo Y entonces es sorpresa irresaltable O que nos salten las vagas cada vez que estamos longe Nos inventamos amorriña Ah, claro, porque a los gallegos nos da mucho, mucha amorriña Es decir, mucha homesick Estar fuera de nuestra tierra gallega y no poder comer purpo y glelos Nos da mucha pena O no, eso, empiezan las apertas, no coliño, no maldita Oye, en el coliño, ves, en el mandil de cuadros de la aboa, eh Qué divertido En la gallega le gusta mucho hacer chistes disfrazados de señora mayor Como un mandil de esos Son muy graciosos, a mí me gustan La aboa ¿Quién crees que falla peitito para que os bandesas siempre estén cheas? E poidas repetir, repetir Ah, claro, porque aquí la gente come mucho, eh Y come muy bien, eh, mucha cantidad, eh E que aguantemos a temperatura de agua Porque es nuestro, pone ño y ña Es en gallego, nos gusta El sentido está bien Eres sentidillo Ah, y ves, el sentidito, hay que tener sentidito Que ya lo decía mi abuela Ah, porque en Galicia nos gusta mucho ir a la verbena Iba a ver a la panorama y a la París y de todo Nos gusta mucho Mira a los cantantes, un poco drogados, pero bueno Ah, ves, mira que es que los niños de ahora saben de todo, eh Como el internet ese Y le habla a la niña que es muda Y entonces no sabe hablar con la boca y habla diciendo signos Que bonito, que poco paternalista Ahí ves, porque todos los gallegos sabemos bailar una buena muñeira, eh Parece que no, pero sabemos todos, eh Oh, qué triste Dejan de creer en lo nuestro Y desaparece una palabra bonita Seguro que desaparece una palabra bonita Le dice a o solporo O luzcofusco o así, eh Un pronombre mal colocado siempre está bien puesto Pero una palabra bonita desaparece y mucha, mucha pena ¿Sabes lo que nunca desaparece? El gallego de toda la corporativa Y de toda la empresa de Gadis Porque nunca estuvo Ja, ja, qué risa Yo también creo en lo nuestro Yo también creo en lo nuestro En los grelos, en el marisco y en ir a la leira y así En usar nuestro idioma con normalidad en nuestro día a día Bueno, eso ya es un poco para extremistas nacionalistas No sé, un poco así no me gusta Pero en los grelos y en hacer anuncios de meigas y de palabras bonitas Y así que creo Me encantó el burro Bueno, espero que vos gustara mucho esta análisis Y así, tanto como a mí me da ojana de potar Mirar esta cousa No siempre se chove a justo de todos Sobre todo si o que chove son clichés estúpidos reiterados 40.000 veces Paternalismo y ritualismo con la lengua gallega Y así, bueno Espero que vos gustara esta reacción Y así, fue muy efusiva Bucólica Bonita Con meigas Con vaguas Con morriña Mucha gente riquiña en él Mucha gente riquita Mucha tierrita Y mucho de lo nuestro Mucho de lo nuestro Tener mucha morriña Que nos guste mucho el cocido Y los grelos y así Y hablar el español Y hacer un spot de miel Para parecer que somos así gallegos Cuando no tenemos absolutamente nada en nuestra empresa Con nuestro idioma Venga, abur chuses Os quiero mucho Túru tú 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 túú Túru tú 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 ¡Suscríbete al canal!